Se te antoja un cambio de color, pero ¿algo te detiene? Que el color no te quede, maltratar tu cabello. Yo dejé todo eso atrás y ya nada me detiene. Nuevo casting Creme Gloss de L'Oréal Paris. La primera coloración sin amoníaco y con jalea real. Cuida mi cabello dejándolo suave. Color y brillo, glossy, glossy. Un color delicioso que siempre queda bien. 24 tonos increíblemente brillantes. Nuevo casting Creme Gloss de L'Oréal Paris. Cambia de color las veces que quieras. Con casting nada nos detiene, tú lo vales. Creme Gloss de L'Oréal Paris.